...peloteado, ahí parado, ¿se acuerdan? Así es, fue el punto con el maestro Chacalón Ahí, ahí, ahí está, ahí está, así, así, así maestro Se hallaba el señalador así ¡Vamos al mando de Interval! ¡Al mando de la Pilla Network! ¡Y todos los oficiadores de Cascol, la ETC, ETC! ¡Con ustedes, Abelardo Gutiérrez! ¡Toma! ¡El aplauso para Tombo! ¡Y para Clary! ¡Estamos 10, 3! ¡Vamos a todos, vamos a todos! ¡Y esta es el cabrillo de la gente para el turno! ¡Y los dos para arriba, todo el mundo! ¡Y los palmas arriba que salen! ¡Y los palmas arriba que salen! ¡Y los palmas arriba que salen! ¡Baby, baby! ¿Quién es tu macho? ¿Quién es tu macho? ¡Sí! ¡Estoy soltera! ¡Toda la soltera con la rosa red! ¡Soltera! ¡No se compassion! ¡¡Boboda que salen! ¡Y los palmas arriba! ¡Suscríbete al canal!